Vamos a seguir con más música, vamos a cantar esta bonita canción Flor de Capomo Aquí vamos a dedicarle esta bonita canción de parte de aquí Don El Fuego para el Chicles Directamente hasta Hidalgo compadre Vamos a cantar Flor de Capomo para todos ustedes Esperando y les guste Y dice compadre, échale Mi chiquitita hermosa, linda vas creciendo Como los cantomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasada, hoy yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una tía para mí Mi chiquitita, finge no mirarme Donde muy contenta, porque soy aquel Y dice compadre Cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tú mi amato de la hora Y te llamar a mí Con mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Y te llamar a mí Ay, 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 ay. ¡Gracias!